mis amigas mis amigos ya conoces mi nuevo canal que se llama en un minuto o dos si todavía no te invito para que lo visites donde presentó vídeos de sexo y temas perturbadores tal vez te guste y te suscribas las tortugas mutantes adolescentes ninjas son una franquicia que han tenido y tienen mucho éxito desde hace muchos años aunque sus orígenes fueron obscuros en la actualidad nos encantan a chicos y grandes para que conozcas más top 6 presenta las tortugas ninja sorprendentes y divertidas 6 acerca del cómic las tortugas ninja es una franquicia del cómic creado por kevin eastman y peter lyre que viene siendo una parodia al género de superhéroes la idea de las tortugas adolescentes mutantes surgió de una mezcla entre los x-men y los jóvenes titanes pero el cómic hace mayor referencia a la franquicia daredevil ya que la forma en que son mutadas las tortugas con una materia radiactiva es exactamente lo que pasa con daredevil solo que en este caso afecta al clan de foot que pelea contra las tortugas lo cual es una burla al clan de ham inicialmente el cómic no era tan amigable como hoy lo conocemos tenía una tonalidad más obscura no muy apta para toda la familia 5 curiosidades de la película original con el tiempo esta increíble historia pasó de los cómics a ser plasmada en la pantalla grande la versión noventera que tuvo el mismo nombre fue la primera adaptación cinematográfica por cierto tuvo muchísimo éxito fue por muchos años la producción independiente más taquillera de hollywood los actores que interpretaron estos papeles tenían que ponerse el traje de tortuga pero josh pace quien interpretó a rafael sufría de claustrofobia por lo que tenía que quitarse la máscara entre cada toma 4 el maestro splinter fue una marioneta el famoso sensei hombre rata que entrena a las tortugas ninja en la película original fue manejado como una marioneta para esto tres hombres fueron los encargados de darle vida uno de ellos se encargó de las expresiones faciales mediante un control remoto otro se encargó del movimiento de los brazos y un tercero se ocupó de mover y controlar el resto del cuerpo como dato curioso este último sujeto que fue kevin clash es la persona que le dio voz al personaje de elmo en plaza sésamo 3 personaje de april o'neill en el cómic el personaje de april fue presentado como una mujer afroamericana tiempo después fue modificada para su adaptación animada convirtiéndose en una pelirroja de tez blanca en la primera película de 1990 el personaje fue interpretado por la actriz judith harsh que por cierto recibió mucha ayuda de robin williams ya que él al ser un fanático de los cómics le dio información a judith hablándole sobre el personaje de april o'neill algo que le sirvió mucho a la actriz pero sin duda la interpretación favorita de muchos es la de la guapísima megan fox en la película del 2014 2 los personajes originalmente iban a tener nombres asiáticos por presentar la historia de unos personajes ninja era de esperarse que las tortugas y demás personajes tuvieran nombres asiáticos esa era la idea en un principio pero tiempo después esta propuesta se descartó y como los creadores de los cómics eran fanáticos del periodo del renacimiento italiano decidieron darle nombres de los célebres artistas rafael o leonardo miguel ángel y donatello 1 otras versiones los japoneses no se quisieron quedar atrás sin una adaptación de esta franquicia por lo que existe una versión anime en la trama de esta re adaptación las tortugas son invocadas por un espíritu llamado chris mu para defender el reino de new torino de la amenaza de destructor en la cinta se ven robots gigantes que destruyen todo a su paso además las tortugas son capaces de transformarse en super guerreros al estilo power rangers hay diferentes adaptaciones de esta franquicia otra de las más llamativas es la parodia porno ahora que veas la secuela de esta franquicia tal vez imagines a april muy diferente a la chica que verás o te des cuenta de cómo parodian a las películas de los superhéroes no te adelanto más de la nueva película para que la vayas a ver si te gustó este vídeo dale like y suscríbete ya nos encuentras en facebook en nuestra fanpage top 6 y en la fanpage poemaps mil gracias por haberte suscrito a top 6 y compartirnos en tus redes sociales te invitamos para que conozcas el canal ella dice donde encontrarás temas perturbadores que te encantarán enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el vídeo sexo extremo y otros apareamientos dolorosos orlando andrade gabriel trejo mc pacman chui lópez walter caro de argentina ero james de ecuador jonathan gutiérrez fer susino de córdoba argentina ángel manuel gonzález garcía de honduras víctor reyes manuel galvez piero garcía torres vanessa hernández endejas víctor jiménez franbo jason flores diego ramírez valeria maría álvarez viera y cristian piedra hita de colombia poquenic 99 music ariel torres evelyn flores y recuerda yo soy map marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima y